Realidad virtual, inteligencia artificial, revolución digital... O sea, toda esta hiperdigitalización de nuestras vidas es enfermiza. Esta pieza habla de ello tanto en lo que concierne a la escena como en lo que nos toca como ciudadanos y personas. En escena yo llevo unas gafas de realidad virtual y estoy sumergido ahí en un videojuego 3D que yo mismo he creado, ¿no? Este hipercontrol que la tecnología nos da. Y luego por supuesto hay una inteligencia artificial que ha creado la dramaturgia y que además con su asistente de voz me va guiando durante toda la pieza. Bájate los calzoncillos para mapear tus genitales. ¿Hasta dónde vamos a dejar que estos de Silicon Valley no penetren con su power lleno de venas hasta el fondo de nuestras vidas, no? Además con nuestro consentimiento porque le dimos a aceptar términos y condiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!